¿Qué privilegios tienes por ser famosa? El reconocimiento de la gente siempre es básico. Esa es una de las cosas que alimentan. Siempre he sido muy, muy de barrio. O sea, a mí me llevas a un restaurante de Polanco para mamonear y digo, va, está chido una vez, pero prefiero irme a chingar un tlacoyo. ¿Qué es lo más que le llegaste a dar a un galán? Ay, no. El venezolano vino a México y no traía ropa así, pues, nice para un yo quería. Lo último que creo que le iba a comprar fueron unos guiches o algo así, ¿no? Pinche gomito. Oye, qué antojo. ¿Qué va? Oye, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo viste la roja? La de ahora desmaquillándote. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? ¿Qué pedo contigo? Yo en mi carrera sentí que la empecé a los cuatro años. Me volví payasita porque fue decisión de mi papá de sacarme de ahí porque mi mamá como que duro y dale de por qué tenemos a la niña bailando arriba de un escenario enseñando las piernas. Entonces dijo el otro, no, pues, tiene talento hay que sacarle provecho. Soy un huevo, no quiero trabajar. Vamos a meterla de payas. Aunque pareciera que no, y mucha gente no lo sabe, si hay como estas sectas, ¿no? De payasos. Un grupo. Cuéntame ese pedo de la secta de payasos. ¡No, mames! Un saludo a nuestro presidente, eso. ¡No, mames! Pitaya. ¡Bienvenidos al Potrero! Señoras y señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y aquí está, como siempre, mi incondicional, mi gran amiga, la madame de glamour, ¡Débora la Grande! ¡Bienvenidos a mi amiga de Maribel Guardia! Yo traje el pelito de Maribel Guardia para ponernos bien. Oye, eso es cierto, miren muy bien, Maribel Guardia. ¡Qué ricas son las papas! Bueno, poco a poco de tomate. Oye, y del otro lado nos acompaña un influencer, comediante, conductora, artista circense, amiga, entrañable del Hotel VIP, ¡Mi querida Gomi! ¿Cómo estás, Gomi? Bien opacada, porque mi tía, yo me quise poner la coleta más grande y de repente ya voy a entrar. Es que las dos tragos pelitos de Darina Romo, hasta el... Sí, sí, traen más o menos el mismo look. ¿Cómo estás, Gomi? No te veía desde el hotel. Hace años. Hace años. Ay, eso es eterno. Oye, pero algo que te caracteriza a ti, mi querida Gomi, es que eres muy trabajadora. Demasiado. Te lo admiro mucho. Ay, gracias. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? ¿Qué pedo contigo? Empecé desde los ocho años. Bueno, relativamente yo, mi carrera sentí que la empecé a los cuatro años. Cuatro años. Sí, porque me gustaba subirme al escenario en el trabajo que tenía mi papá. Pero después ya fue como, no queremos ver a la niña así, y terminé peor, pero bueno. No la queremos ver ahí y me metieron a trabajar de payasita. Entonces empecé a los ocho. Y en televisión empecé como a los 14 años, en un programa que se llamaba Se Vale, y luego me pasé a TV de noche y luego ya fue sabadaso y luego me fui a la banda Max y así. Por todos lados. Emigrando. El primer trabajo que dices que fue con tu papá, ¿qué negocio tenía tu papá? Él era el baterista del grupo, entonces mi abuelo era el dueño y yo me subí a bailar. Era la bailarina oficial del grupo. ¿A los cuatro años? A los cuatro. Imagínate la pirinolilla ahí. Una cosilla ahí bailando. ¿Y qué sabes? Que mi abuelita era muy coqueta, entonces yo lo heredé de mi abuela. ¿La coquetería? Sí, yo pude ir a las tortillas, a la tienda, y siempre me iba perfumada. O sea, porque yo decía, ¿me van a oler? Y yo no puedo ir a oler. No, o sea, yo decía, no, yo tengo que perfumarme. Y siempre me gustaba salir maquillada, entonces agarraba los maquillajes de mis abuelas y me maquillaba. Entonces siempre fui muy coqueta. Cuando voy a entrar a... Ya ves que en México es muy normal que te hagan en los tres años la presentación. Ah, caray. Ah, sí, sí, lo he usado. Te hagan en los tres años y te ponen un hilo rojo, ¿no? Para que no te hagan el mal de ojo también. No, también. Es como unos quince, pero así. La pruebita. El vestido es como una mesa de centro de fiesta de mil año. Ah, dale, dale. No, 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 no. O sea, yo me acuerdo que fuimos a La Lagunilla, los cogimos y todo. Porque yo vengo de un barrio, yo crecí en esa huelco. Y entonces mi madrina, mi madrina era coqueta como yo. Entonces cuando fuimos a comprar eso, obviamente ya sabes que existe el baile sorpresa. Claro, ok. Básico. ¿Y cuál fue tu baile sorpresa? Hay una detallia. O sea, con la vida. Joder, era desde chiquilla. Te digo, es que yo creo que yo en mi otra vida fui bien jota. Pero resulta... Nada más en la pasada. No, en esta más. Pero resultó que una de mis tías había cumplido 18 años, no le hicieron 15, le hicieron 18. Y bailó esa canción de Talía. Entonces yo admiraba y adoraba a mi tía que le mandó un beso y un abrazo y bailé la canción que bailó mi tía con la misma coreografía y todo. Y me compraron ese vestuario como para show. Y ese fue el que utilicé para irme a los bailes con mi papá. Ok, eso fue a los cuatro años. A los cuatro. ¿Qué trabajo ya fue como el formal formal? Mi mamá no quería que yo fuera ni bailarina, ni payasita, ni nada. Que tú sieres BD. ¿Yo qué sabía? Yo voy BD en ese entonces, según yo. Digo, ya lo he externado y es un tema ahora súper delicado porque en ese entonces no era consciente que no era normal lo que yo estaba haciendo. ¿No? Claro. Era una niña jugando a lo que me decían que tenía que hacer. Y entonces, pues bueno, me volví payasita porque fue decisión de mi papá de sacarme de ahí porque mi mamá como que duro y dale de por qué tenemos a la niña bailando arriba de un escenario enseñando las piernas. Entonces dijo el otro, no, pues tiene talento y que sacarle provecho. Soy un huevo, no quiero trabajar. Vamos a meterla de payasita. Vamos a explotar a la gomita. Claro que sí. Y entonces, pues ya me llevaron a trabajar en la calle, trabajé en una explanada que por cierto, un beso y un abrazo a mi presidente municipal porque ya me dio la oportunidad de ir a grabar porque voy a grabar donde yo trabajaba. ¿En qué explanada era? En Ciudad de Zahualcóyolo. O sea, la explanada del Palacio Municipal. En el Palacio Municipal hay dos espacios que son como donde se juntan payasos. Emblemático. Sí, y ahí fue donde me dieron la oportunidad. Me corrieron al año porque decían que no era buena, que era muy pendeja. Así las palabras literarias fueron esas que ya no sé si fueron de tu papá. O sea, el sindicato de payasos de Ciudad Nezada dijo Nez. Sí, sí, sí. Es que realmente, aunque pareciera que no y mucha gente no lo sabe, sí hay como estas sectas, ¿no? De payasos. Claro. Cuéntame ese pedo de la secta de payasos. Un saludo a nuestro presidente. Eso. Llavoso. Nunca te olvides de Crusty. El judío. Él es el tesorero. El judío, claro. No, me ya dejó la tesorera. El tesorero era Cepillín, que en paz descanse. Hola. No, no es cierto. A mí me da mucho miedo Cepillín, la verdad. No, picho, picho. Como hace chisme. A ver, ¿cómo funciona el sindicato de payasos? Yo no sabía que existía hasta que fuimos entrando poco a poco. Para empezar, sí es como que tienes que ser aceptado por todo ese grupo que ya está trabajando ahí. Ok. O sea, es como le vamos a dar chance de posición o no. Y eso pasa muy seguido con la gente que pide, güey, o sea, en la calle o que va a trabajar ahí que tú lo ves en el semáforo. Güey, hay alguien que los mueve. Ok. O sea, hay un líder atrás de ellos que es el líder sindical. El líder sindical. haz de cuenta. Y entonces, los lunes nos juntábamos abajo del Palacio Municipal. Tú entras y hay un auditorio y ahí eran nuestras reuniones. Entonces, en una ocasión se me hizo fácil empezar a querer trabajar sola. Ya les vuelvo a repetir. A independizar. Claro, pero esto fue decisión de mi papá. Ok. Creo que si le preguntas a un niño de ocho años qué quiere en este momento, quiere ir a jugar. Claro. O quiere no hacer la tarea y solo ver la televisión. Eso es muy normal. Pero en mi caso, pues me fueron manipulando durante mucho tiempo y yo decía, ay, sí, no, yo papá feliz voy a trabajar sola y se nos ocurrió dar una tarjeta a una señora y la señora hija de la chingada le dijimos, no voy a decir nada porque la tarjeta que le estamos dando es del grupo de mi papá. Pero era para que me dieran la oportunidad de trabajar sola. Sola, ajá. Pues entonces le dimos la tarjeta y los payasos vieron y fueron y le dijeron, si usted nos da la tarjeta que le acaban de dar, vamos gratis a su fiesta. La perra la dio. Yo también hubiera aceptado. Yo también hubiera aceptado. Yo soy de las cagapalos así. Se va. Pues fue y la dio y ya cuando nos vimos el lunes en la reunión, pues me corrieron. Ahora sí, Deborah, ¿qué le querías preguntar? Yo traigo la duda desde hace mucho tiempo, ¿por qué gomita? Tú me ves gomita y yo pienso en muchas cosas suavecitas. Los señores piensan muchas cosas. ¡Lo sabes! Me dijo señores. ¡Bien feo! ¡Bien feo! Y las señoras. Señores. A ver, yo siempre he dicho que nuestro público como lapicito, gomita y lapicina era muy variado. Los niños iban a ver al más pequeño que es lapicin, que ahorita ya tiene 17 años. Lapicito tiene 24. Y yo 29. Entonces el público que yo jalo son los papás, güey. Y no quieren ir a verme tapada, ¿verdad? No, ellos quieren ir a ver las gomas. Y las señoras también. Ah, también. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Una ocasión me tapé así, o sea, literal, esta canción que traigo es muy normal, como para mí es muy cómodo. Y entonces un día se me hizo fácil salir así con unas botas así, la media llena de pedrería, así muy gotera. Muy gomita. Pero la señora cuando va a pasar a la foto me dice ¿y por qué no enseñas el cuerpo? Y yo como que ¿por qué no enseño el cuerpo? Pues no, nomás te vengo a ver eso, a ver si estabas bien o no y lo que dicen en las revistas. ¿Qué? Prometo te lo juro. Entonces corte a la siguiente función yo ya casi en tanga, ¿no? que vea toda la señora. O hay papás que dicen vengo a verte porque quiero que el cirujano donde yo lleve a mi esposa quede con tú. Te cago. ¡Guau! Para que saquen el molde. A mí se hace que me preguntan ¿dónde compraste tus medias? En lugar de... Oye, gomita, pues hablando precisamente de este material, hoy te traemos súper buenas noticias. ¿Qué? Lelo, nuestro experto en bienestar sexual favorito, tiene descuentos en muchos de sus productos porque están celebrando Black Friday. Los juguetes de lujo de Lelo están hechos para almas aventureras y curiosas con deseo de exploración y ganas de superar límites e ir más allá de lo tradicional. Por ejemplo, el Enigma, que es un masajeador sónico de doble estimulación hecho para introducir un punto G combinado y un clítoris al orgasmo. Sin hacer contacto directo, las ondas sónicas de Enigma ofrecen una estimulación rápida pero suave al mismo tiempo de clítoris mientras mandan vibraciones ultra potentes a tu punto G. Tiene ocho patrones de vibración diferentes que varían en intensidad y es súper práctico porque es recargable con cable USB y totalmente impermeable. Entonces, lo puedes usar donde sea. Aprovecha los importantes descuentos en todos los productos de Lelo.com enlace en la descripción y disfruten un 5% de descuento adicional con mi código potrero5. Además, maquillaje de lujo de regalo en cada compra ideales para regalar en Navidad. Toma el placer en tus propias manos con Lelo. Ahora sí, gomita. Hablando de esta gomita. Espérate, déjamelo en cargo. No, usa mi código. ¿Y dónde está el punto G? Espérate, ahí te va gomita. Tú en el Hotel Bipi te llevaste al Arturito. Arturito, me hizo un paro. ¿Y sí? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Esos son de uso necesario y diario. A ver, no dan lata, no piden dinero, no les tienes que pedir el Uber, no, nada. A ver, bueno, y regresando entonces a todo este tema de cómo empezó gomita y todas las madres, ¿qué hiciste con tu primera paga? Uy, güey, pues ni me acuerdo, yo creo que me lo quitaron. ¿Literal? Pues sí, a lo mejor. ¿Sabes con qué me sentía yo muy feliz comprándome una hamburguesa o una soñada? De estas que venden de juguete. No, es que en la farmacia te venden las de pegar. En mi barrio, así es. Te venden, tú vas a una fiesta, güey, y no traes la uña, vas a la farmacia y compras la tienda. A la farmacia. Mira, estas son las tiendas. Tú también las traes. Tú también las traes. siempre. Y con el pegamento este loca, así, ya. Oye, ¿y a los cuántos años entonces empezaste ya a percibir de tu lana? 25 años. 25 años, o sea, hace cuatro años. Sí. Empezaste a hacer gomita oficial, independiente. Pocky, sí. De mi casa me fui a los 26 años. ¿Y a dónde te fuiste? Compré una casa. Anda. Es que fue una larga historia y es muy dura porque tenemos tiempo, gomita. Yo le pedí a mi papá que si no me daba el dinero que yo había construido durante hace muchos años, pues le iba a poner una denuncia por explotación infantil porque realmente no querían pagarme nada. O sea, mi papá decía es que el dinero está invertido en camionetas, en las otras casas y así. Y siempre fui como muy ilusa, ¿no? Y dejaba que él manejara absolutamente todo, güey, todo, todo, todo. Sí, Luisito Rey se queda muy pendeja al lado de mi papá. ¿Neta? Sí. Y entonces, en esa ocasión, pues le digo, güey, ya necesito sacar mi lana y si no, pues mañana mismo hay denuncia, ¿no? ¿Y cómo sabes tú? O sea, que si te devolvió lo que te correspondía. No, no me devolvió ni la cuarta parte de lo que me correspondía. No, no, porque de repente me di cuenta cuánto ganábamos. Te digo, a los 25 empiezo a percibir el dinero y empiezo a hacer mis cuentas y digo, madres, o sea, si esto gané en una semana o esto gané en 15 días, pues cuánto gané en años. En años, güey. Obviamente sé que empezamos desde abajo, ¿sabes? Sí, lo estoy muy bien. Si no era el mismo tabulador al inicio que lo que tengo lo de ahorita. Pero en ese entonces, cuando estábamos en sabadazo, nos iba increíblemente muy bien. Y yo dije, ¿dónde? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo era? Mis 50 mil pesos. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Me amarraron como puerto. Yo nada más dije, dame lo que tengas, lo que tú crees que me corresponde y con eso ahí la dejamos. Porque aparte de sabadazo era básico verlo. Para mí es todo. Él me dio todo y sabadazo te dio todo. O sea, todavía hablo con Alexis Núñez. De hecho, el escritor es el que está aquí presente y me ha dado todo. O sea, me duele a veces que los tiktokers me digan ¡Ay, güey! ¡Claro que te topo! Eres mi infancia. Y dices, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? Oye, a ver, entonces sobre esta, digamos, amenaza a tu papá de si no me devuelves esto, te voy a demandar, te voy a anunciar y todo el pedo. ¿Reaccionó al momento? Sí. Soltó una lana luego. Y después le pediste el... soltó la lana yo diciéndote así, a ver, tal cual. Yo busqué la casa, dije, quiero esta, es tanto de enganche, me lo tienes que dar y se firma mañana. Y busqué una casa que me dijeran, haz de cuenta, hoy la pagas, mañana te puedes mudar. De entrega inmediata. Y dormí, dormí la primera noche en mi colchón inflable. O sea, en cuanto me lo dieron, firmé, me fui a un Walmart, compré un colchón inflable y ahí dormí. Dije, yo no vuelvo a regresar a mi casa y empiezo a sacar todos mis muebles porque ojo, poco a poco, todo, todo, pero güey, yo hice mi mudanza. Como tenemos camionetas grandes por el trabajo, porque piensan que soy una gomita. Que tú habías comprado con tu dinero y tu trabajo. Piensan que soy una gomita muy jodida, pero no es chica. Entonces, agarré la troca, güey, como Lola, la trailera y le dije, o sea, contraté a unas personas y échenme todo lo que podamos echar porque yo en mi cuarto, güey, parecía departamento. La verdad, la casa que teníamos era muy grande. Entonces, el cuarto era un depa para mí porque tenía sala, güey, yo tenía un jacuzzi en medio. Todo para me hablar, claro. pues, eché toda la troca y me fui y ahí empecé a acomodar yo todo. Tu aventura de gomita a los 24 años. Hermoso. Bueno, no, eso ya fue a los 26. Bueno, dos años de mudanza, ¿o qué pedo? No, o sea, te cuento que a los 25 empiezo a percibir ese dinero. Ya te entendí. Me empiezo a ser consciente y entonces a los 26 años es que ya exijo que se me compre la casa porque me puedo mudar. llegas a tu casa nueva, todo padrísimo, espectacular y te das cuenta que ahora tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que hacer. ¿Cómo te fueron esas actividades? No, para nada. Dije, necesito una muchacha. De plano. Porque no sabes hacer nada de eso porque trabajaste desde niña. Sí, sí sé hacerlo, pero hay una cosa que es muy importante que yo siempre soñé que mi negocio fuera empresarial y que yo pudiera darle empleo a otras personas. Entonces, cuando yo me separo de mi familia, yo ya venía vendiendo muchísimos productos por internet. Entonces, yo ya percibí un dinero aparte, más lo que hago en el canal. O sea, tú ya tenías un pinche esquema de red ahí con trabajadores de perla de río, piedra de río, así y todo. Y tú eras la cabeza. O sea, yo nada más llamé y fue... Tu equipo de vendedores. No, 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 más bien para la casa. O sea, tener alguien que me ayudara porque yo tenía que generar las ventas para poder pagar a mi hijo. Ok. O sea, yo tengo, yo tengo mi empresa para poder generar esos empleos y tengo quien me asista, tengo quien me ayude en la casa, quien me haga de comer porque no me da tiempo. Gracias a Dios. ¿Y qué habilidades aprendiste al tener que valerte sola? Me daba mucho miedo separarme de mi casa. O sea, están de acuerdo que llevo toda mi vida trabajando con mis dos hermanos, teniendo un manager que era mi papá. Entonces... O sea, tienes 25 años de carrera, gomita. Sí. Mi familia, en este caso, mi papá, nunca me metió en la cabeza tú puedes y eres una chingona. Era tú no puedes y el día que tú te separes de mí o de tus hermanos, te vas para abajo. Ok. Tú eres una persona que no... O sea, tu papá era como un híbrido entre el de Michael Jackson y Luisito Rey. Sí. O sea, era Joseph y Luisito Rey. El número uno estaba en mi casa, güey. Qué horror. Pero entonces ahí fue donde dije me tengo que ir, me tengo que separar. Y empecé a emprender en internet vendiendo polvos para bajar de peso. No mames, gomita. O sea, me inscribí a una empresa y esa empresa te dejabas de cuenta los polvos en 1500 porque eres socio, ¿no? Y tú le puedes ganar 200 pesos. Y así empecé y empezaba a venderlos. Pone un correo en mis redes sociales. La gente iba, lo compraba y yo iba a los dejaba. No mames, gomita. Oye, y lo más difícil, por ejemplo, de romper la relación con tu papá, ¿cómo fue en ese momento? Y cuando le puse la denuncia fue cuando pude romper la relación. O sea, él me golpea, golpea a mi mamá y o sea, te golpeó por el pedo de que le dijiste llevaba toda su vida golpeándome desde chiquita. Sí, siempre recibí maltrato físico, psicológico y verbal. Claro, entonces cuando pasa eso, yo yo vengo regresando de Guadalajara, le pregunto a mi mamá que cómo está, la noto rara porque yo ya no vivía con ellos. Entonces la empezaba a notar muy rara y casi siempre que le pegaba pues la que saltaba por ella fuera, era yo. Entonces en una ocasión la empiezo a notar súper rara antes de irme y como que la intuición femenina te dice, güey, algo está pasando. Entonces le marco a su psicólogo y le digo, oye, me da pena, pero sé que eres un profesional, no puedes soltar ninguna información, pero mi mamá está muy mal y algo está pasando y no me quiere decir. Entonces me platico un poco cómo está la situación y le llamo y le digo, ya me dijo el doctor. Entonces cuando le digo, ya me dijo el doctor, empieza a llorar y me dice todo. Mi papá desarmó un gancho de ropa y se lo intentó clavar. Entonces él le dijo, si no te matas tú, te voy a matar yo porque te voy a desesperar en algún momento. No, man, wow. No pasa, regreso yo a la casa y le digo que qué pasó. De hecho, toda la conversación la tengo grabada. Ya está denunciado a mi papá, le acaban de dar una sentencia de cuatro años, nueve meses. Espero que prontito lo metan a la cárcel. Si no lo meten a la cárcel, este pues acabo de darle una entrevista a Silvio Almedo que también me abrió el espacio y les agradezco que me estén dando este espacio. Porque yo digo, si a mí me llega a pasar algo, a que hago responsables a él. Si no lo meten, si lo meten preso, también porque obviamente pues dentro del bote, pues ya sabes que te pueden llamar. Si puedes operar, claro. Y si eso llega a pasar, también la responsabilidad, espero que caiga en él y si sale, porque mi miedo es alguna represaria también. Claro, que no lo perdoné como hija. Este pues también, no? Y entonces ahí fue donde me di cuenta que la situación estaba de la chingada. Me salgo, se me olvidan las llaves de mi camioneta, regreso ese día por las llaves de mi camioneta y el otro me cierra la puerta en la cara. Entonces yo empujo la puerta y me agarra de los dos hombros y me empieza a dar de cabezazos en la cara. Así, pero duro, güey, era yo un vato para él. Me lleva contra la pared, me desvanezco porque me empezó a azotar en la pared, me caigo, me empieza a dar de patadas en el suelo, en el suelo y le grito, papá, te amo, por favor, ya déjame. Te lo cuento ya súper sana. Ya ha trabajado todo tu proceso. Sí, güey, o sea, esto hace cuatro años atrás, bueno, no lo podía soltar ni lo podía decir, pero si lo tenías muy, muy en tu interior, así era tu secreto. Sí, porque aparte es alguien que te dio la vida, o sea, es mi papá y apenas que recibí la noticia de que le habían dado esa sentencia, pues güey, me puse, me quebré horrible porque es tu papá, ¿sabes? Y es como ya lo van a meter y en algún momento a él lo metieron preso, o sea, él ya ha estado en la cárcel también y nosotros estuvimos para ayudarlo acá afuera y ahorita no, bueno, de nuestra parte o de mi parte. Se corta todo ese tipo de apoyo. Pero pues no entiende, él se topó a mi hermano al más pequeño y le dijo, hijo, no te preocupes por mí, o sea, yo tengo cinco millones de pesos y estoy a toda madre y sus hijos güey, nosotros chingándole, buscando chamba porque no nos dejó sin nada, ¿sabes? O sea, a nadie le puso cada quien una casa. no, no, o sea, o sea, o sea, o sea, todo a su nombre. Todo. Imagínate que nos envolvía diciéndonos que el SAT, o sea, nos iba a agarrar que mejor todos tuviera su nombre por si pasaba algo era para él. Claro. Oye, y de todos los trabajos que hiciste, hiciste fotos para H. Hice fotos para H. ¿Qué dijo tu familia de eso? No les avisé. De repente te vieron en todos los pinches puestos de periódico. No ganaba dinero, ok. No te pagaron por hacer eso. A ver, no, ahí te va. Yo termino sabadazo y me ofrecen Banda Max. Mi hermano, el más grande, el lapicito, se va para Monterrey y se va a trabajar a Multimedios y me ofrecen trabajo en Multimedios a mí. Pero a mí me ofrecieron tres programas, entonces iba a ganar súper bien. Me voy para allá, acepto el trabajo, dejo Banda Max, güey, que para mí era televisión pues más este nacional que local allá en Monterrey. Claro. Este me voy para allá y me dice mi papá hay un contrato de tantos meses. Lo agarras, no? Pues sí, ya firme y güey me prohibían venir acá a México porque yo tenía novio acá, entonces yo quería venir a verlo y no, no puedes. Bueno, oye, voy a salir con mis compañeros. Te lo prohibía tu papá. Voy a, ¿por qué? Porque yo trabajaba el lunes, martes, miércoles, sábado y el domingo descansaba y el día que yo descansaba, decía güey, pues da mi chance para ir a ver a mi, a mi hombre que me dé mantenimiento. Que juegue con la gomita. Con el clitoris. El clitoris de toda la vida. Ándale. Y entonces, pues no pasaba y luego le decían puedo ir con unos, con mis compañeros de trabajo a, ya sabes, al desmadre. No. Güey, entonces, ¿qué hago? O sea, a ver. Estudia descanso. Aquí nomás en la casa encerrada, pues sí. ¿Por qué? Porque obviamente no quería que conociera el mundo. El mundo, güey. Te tenía vigilada cámaras, cosas así. no, 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 simplemente tu teléfono intervenido. No, teníamos que pedir permiso para salir, güey. Éramos una familia muégano, muy cabrón. No hagan eso, por favor. Y por ejemplo, cuando tu papá dejó de negociar tus contratos y lo empezaste. Fue ahí donde lo dejó de negociar. En ese momento. Me llaman. Bueno, le digo, sabes que no me dejas hacer me da ocho mil pesos, güey, y me regreso a Ciudad de México a la casa que tenemos acá. Cuando llego, solamente te juro, me puse a llorar porque, güey, perdón, hay madres. ¿Qué voy a hacer con ocho mil pesos? O sea, ganando lo que según yo ganaba y todo lo que me daban, porque obviamente no ganaba dinero, pero no me faltaba comida, pues no pagaba yo luz, no pagaba de mis cosas, ¿no? Y entonces dije, no mames, ¿y ahora qué hago? Entonces me regreso a la casa de Ciudad de México, que también es de nosotras, gracias a Dios. Y entonces digo, bueno, pues a pagar esto y esto y me llaman y me ofrecen hache y te vamos a pagar una muy buena cantidad que no tenía ni que conocía. ¿Cuánto te pagaron, comita? Ay, ay, pues ya lo puedo decir, fue mucho muchos años, dos millones y medio. Hola, doble. Vamos a ir enseñando las gomitas de gratis. Hijo de la chiquera, ya sé, de euros. De francos. Qué bien. No, pues me fue súper bien y recibí esa lana, no dije nada y sabes que hice? Lo primero fue operarme, o sea, recibí lana y les dije, espérenme dos semanas, tres. Ahí viene la gomita 2.0. Sí, porque dije, me hago una lipo padrísima y que no me hagan tanto Photoshop para que digan, así está. O sea, te hiciste la lipo antes de las fotos para llegar yo a las fotos perronas. ya me había hecho una y luego me hice otra. A los cuántos años te hiciste la prima lipo? A los 18. Y ahí pediste permiso también para hacértela? Sí, bueno, pues ahí la tenía que pagar mi jefe. Y qué dijo? A huevo, todo sea para el producto. No, en mi no recuerdo al 100 por ciento si me dijo sí o no, pero lo más seguro es que sí, porque era era su producto, su fuente. Claro, no mami, gomita que yo hubiera querido, la verdad, que me hubieran apoyado y llevarme el psicólogo. Y así la pregunta del millón. Qué te has hecho? Ay, mana, que no, que no. Bueno, ya estaba ahí paso. O sea, tengo el estómago engrapado, que estoy muy feliz, estoy muy delgada, pero eso me lo hubiera hecho antes que todo. Si usted señora me está viendo en su casita, no se lo haga, no lo recomienda. El bypass sí, después una lipo, porque te va a durar. O sea, yo mi proceso emocional fue tan grande que yo fíjate en el nivel de de inconsciencia de inconsciencia que en la que yo vivía. Yo me operaba para que me durmieran. Se me olvidaron mis problemas durante unas ocho horas en quirófano, despertaba y entonces tenía el cariño de mi familia durante 15 días. No mames. Y esos 15 días que yo los tenía ahí era bonito máximo. Entonces cada mes buscabas una pinche cirugía diferente. Cada año que te consintieran cada año. Qué fuerte. Sí, por ahí los olvidaba, pero mira aquí soy como un gato de siete vidas o más. Oye, y estás hablando también del novio que no te dejaban venir a verlo. Es el tipo de cosas que has sacrificado por trabajar, tener novio. No, siempre me he dado mis gustitos. O sea, tienes noviecitos, tienes varias veladoras. Ahorita ya no. Ya no, solterísima. Soy una mujer muy disciplinada ahora y no me distraigo. ahora sí. O sea, tu visión es 100 por ciento al trabajo. Sí, porque ya tuve esos de este estos escalones donde subía y bajaba y me fue muy mal, muy mal. Soy una persona que era muy codependiente emocionalmente. y luego esta gente que es narcisista, que aprovecha tu brillo para ellos brillar. Sí, suéltame la historia. Sí, suéltame la historia ahora. A ver, inspirate. Mira, cómo fue? Quién era? De dónde salió? Cómo lo conociste? El primero fue una persona muy buena. Tuve cuatro novios nada más formales, pero la última fue nefasta. O sea, la última sí me mordió la cara y siempre que les platico esto es que quería ver si eras una gomita de verdad. Ay no, cálmate. Resultó que el tipo me estaba engañando por por Instagram. Entonces le dije wey, para empezar yo muy inteligente y ya viendo muchas red flag, porque ya las veía hermana. Bueno, le pagué el psicólogo. Ay no, hermana, no le decía wey, pues mira, para que en esta última relación. Sí, dónde lo conociste? Cómo? Cómo nació ese pedo? Saludos al doctor que me peró. Él me presentó a su hermano y fue su hermana. Oh, el negocio redondo. Sí, wey. No, y todavía el hijo de dice cuando le platico lo que pasó al doctor que está en Venezuela, que por eso no ha llegado a México. Gracias a Dios me dice. O sea, tu ex es venezolano. Ajá. Bueno, no, o el otro ex con el que salí es un gringo y luego antes de ese fue un venezolano. Ok, muy internacional, chica internacional. Puro corte de premio. Pues el tipo me dice, no vayas a decir nada en redes sociales porque qué tal y qué tal y vuelven? Dice el doctor y yo estás pendejo. O sea, qué crees que acabo de dejar yo a mi papá? Lo acabo de denunciar. Yo le pagué el psicólogo a tu hermano porque realmente tiene un problema y lo tengo más grande yo por andarle pagando a este idiota. Cómo crees? No, 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 no. Entonces lo hice público. La gente sabe de esto. No es como que sea la primera vez que lo cuente. Saben que ando con una persona de Venezuela, que es el hermano del doctor y que me agredió estando yo en Venezuela, güey. No hay taxis, no hay nada. No sabe cómo regresarme. Me envié en el departamento del miedo. Neta? Sí, no estuvo. Cómo fue que te hiciste pipí así? Porque me empezó a golpear. Ay, no. Estuvo muy feo. Entonces ahí fue donde vaya, retomé como esta. mi vida en conciencia después de tantos años y me di cuenta que no estaba yo lista y preparada, que tenía que sanarlo de mi papá. Y entonces empiezo a salir con el gringo. Fui a un concierto de Karol G, me lo conocí ahí en Las Vegas, se acercó y me dijo que soy la más guapa del club. Le dije si no te juzgo. Ya, pues empezamos a salir y me duró el gusto que dos meses vino a verme a México y se acabó. Me dio un anillo de promesa. Ese es el que traes? No, este es más caro y este me lo compré yo. Eso. Ella es Miley Cyrus. Ella de verdad que sí. Y entonces mi chiquito, pues muy él como que ya me tenía así. Me ofrecen el hotel VIP y le digo me voy a ir y se ponía a llorar. Lo dejaste por el hotel VIP. Pero fue porque ahí te va. Si no querías cargar a mochilas de pedos. Y el otro empezó a llorar y le dije güey, por qué lloras? No me voy a morir. Me voy tres meses a otro país. Relájate. No, pero es que si te enamoras, le digo cómo cree. A ver, me te está costando un huevo que me enamore de ti. Tú crees que me voy a enamorar rápido? Ya. Ya se necesita para enamorar a gomita o bueno, más bien que tú cedas al amor, porque por lo visto es más importante tu carrera y tu trabajo que mantener una relación. Y esta es una etapa donde prefieres cuidarte a ti misma antes de empezar como a cuidar a alguien más. No tiene por qué cuidar a alguien más. No, no, pero ella está creando una barrera protectora. Un caparazón. Claro. A ver, más allá de cuidar mi trabajo, mi carrera, creo que debo de cuidar mi corazón. Claro, que ya ha sido lastimado bastantes veces. Entonces la única que es responsable de todo lo que ha pasado soy yo. O sea, eso soy una persona muy consciente. Yo permití el maltrato, yo permití el abuso, pero ya sabes? Sabes y ahorita lo que quiero es sanar yo primero todos esos huellas de abandono que yo tenga y entonces le doy la oportunidad a esa persona. Me gusta el dinero, entonces creo que tiene que tener la economía a como a mí me gusta trabajar. O sea, todo lo que yo tengo es porque neta me parto de la madre. Muy cabrón, muy cabrón. Y yo quiero que un güey tenga la misma economía que yo y si no, igual que yo, más, no menos, no menos. Igual o no? Ya mantuve mucho pobre. Neta, pero a ver, ni tanto, solamente has tenido cuatro novios, pero con eso es suficiente. No, chichifo, novio, chichifo. Sí, sí, me tocaron, pero yo fui la tonta. O sea, güey, no es culpa. Qué es lo más que le llegaste a dar a un galán? Ay, no, el venezolano vino a México y no traía ropa así. Pues nice. Pero yo quería. Y a dónde querías llevarte una cena, güey? O sea, pues presentable, no lugar? No, un restaurante en Polanco. Venga, ya, 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 Ok. Y le dijo, oye, pues mi amor, qué traes, no? Qué garritas traes? Qué trapitos traes? Y me dice, no, mi amor, es que es que no tengo nada. No traigo nada. No sé qué. Ah, no te preocupes, fuimos a Sara y le compré todo el outfit. Todo? O sea, leve, fue a Sara. Lo último que creo que le iba a comprar fueron unos Gucci o algo así, no? Ey, sí, unos tenis. Sí, sí, soy de esas. Pinche gomit. Oye, qué antojo. Qué va? Qué pasa? ¿Qué pasa? La de ahora desmaquillándose? Víctor Débora. Pero todo el tiempo ha sido así. O sea, mi familia soy igual de espléndida. Generosa. Con mis amigos soy, pero creo que es algo que llevo todavía. Eso no lo quiero cambiar porque la abundancia, con abundancia regresa. Ok? O sea, si tú das al universo, el universo te lo regresa. A mí me va muy bien porque creo que a trabajo mucho, pero me va bien porque soy una persona desprendida. Y qué privilegios tienes por ser famosa? Ajá. Pues este. Que te atiendan rápido en la gas, en la gasolinería, el reconocimiento de la gente siempre es básico, pero es una de las cosas que alimentan. Yo creo que yo, porque siempre he sido raza, siempre he sido muy, muy de barrio. O sea, a mí me llevas a un restaurante a Polanco para mamonear y digo, va, está chido una vez, pero prefiero irme a chingar un tlacoyo. Qué claro. Unos esquites. Treinta mil veces. Ajá. Treinta mil veces. Esa ocasión que yo llevé este güey, porque sabía que no tenía la economía y fíjate como una va, como que para que abras los ojos y ya que lo viste, lo hiciste y sigues como pendeja. Pero si soy más de del barrio güey, o me gusta irme a un, a chingar unos esquites o unos tacos de tripa. Sí, algo más popular. Sí, soy súper popular. Me fascina. Oye, pero cuando se trata de que un maya te pague, pues ahí no seas pendeja. no, exacto. No le vas a decir, ay, aquí vas y quita. No, no, ni madre. O sea, me gusta echarte un taco de hígado encebollado, pero arriba de un Lamborghini. Oye, gomita y patrocinadores sugar daddies. Nunca he tenido. Nunca, pero se te han acercado a ofrecerte cosas. No, 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 porque es que no, gomita trae la pinche cultura de trabajo. El problema es que yo he tenido amigas que son de mucha lana, pero por sus maridos y entonces reprimidísimas. No, y después cuando viene este plan donde ya quieren ellas cambiar, ya no pueden porque el señor les dio todo. Sí, o ellos ya más bien lo empiezan como a esto, sí, esto no, o hasta lo que se pongan, güey. Yo tengo un chismecito, yo ya te conocí. A ver, porque a ver, a ver, cuando las uñas se empiezan a mover así es que sabes que viene chisme. A mí, yo te conocía porque fuimos a grabar con Bruno, Carlos y con Yari a tu casa. Ah, bueno, esa es la casa que te digo donde me fui. A la residencia gomita, a la residencia gomita. Entonces, Yari te maquilló y yo te tuve que prestar un vestuario que claro que le tuvieron que hacer como tres nudos atrás, no? Evidentemente. Y esta entrevista jamás salió. Esas fotos jamás salieron. Qué pasó? Qué pasó con ellas? Ah, bueno, yo me enteré de un chismecillo de que ya estabas como firmando con la más draga. Qué? Qué pasa? bueno, a mí me ofrecen la más draga para conducirlo, que fue creo que la segunda temporada. Segunda, porque la primera fue Lorena Herrera. Yo siempre he sido la más hotera, güey, y siempre apoyado a la comunidad, se sabe, se sabe, porque así soy yo, es mi personalidad y con ellos me he identificado más. Yo creo que a veces por el rechazo que has tenido ante la sociedad o en mi caso con mi familia. Entonces con ellos me sentía pues como familia. Entonces van a la casa y te vamos a dragear y yo feliz de la vida, güey, me dragearon, grabamos el contenido. Cuando en ese entonces estaba un poco alejada de mi familia, pero cuando le digo a mi papá me ofrecieron esto y voy a sacar este material, no me dejó porque no era contenido para niños. No mames. Sí, y a ellos, a Bruno y a Carlos le mandó un mensaje a mi asistente que en ese momento creo que recuerdo era mi mamá porque no me dejaban a veces contestar cosas yo para que no los hiciera quedar mal. El material no se grabó, está perdido en la nube. O sea, lo que se grabó, por ejemplo, ahorita que tú me dijeras, oye, güey, qué pasó? Lo que grabamos, güey, se nos perdió la memoria. Ella así, no me comita, pero todo era porque no querían ellos que no sé si que no brillara o más bien que me fuera mejor que a todos. Y entonces, pues en algún momento alguien más me jalara y se le fuera la minita de ahora a mi papá. Triste. Y si te vuelven a buscar de la más dragada ahorita. Ay, yo encantada, feliz. De hecho, me los encontré hace poquito y les iba a decir como de güey. Ya me liberé. Estoy libre. Acabo de firmar mi contrato de libertad. Estoy más libre que él. Sí, sí, porque te voy a decir algo. Cuando yo firmé la casa, se los juro, lloré y se lo externe a mi mamá después como si hubiera firmado un. O sea, como que sales de la cárcel, güey, así como que firme y fue como no. Y te quitaste un peso encima, cabrón. Sí, sí, aunque seguía trabajando con ellos. Ahorita ya no. Ya nada, ya todo es por tu cuenta. Todo, todo, todo. Y yo pensé que no podía. Por ejemplo, ahorita, cómo es que buscas los trabajos? Te llegan a ti sola? Yo negocias. Yo negocio todo y mando yo mensajes desde mi correo. Yo tengo un correo que es de trabajo y lo tengo en mis redes sociales y ya desde ahí contesto todo. Todo, sola y tú ya te armas tus contratos tú sola. Sí, no te asesoras con nadie. A veces sí, dependiendo qué es lo que vamos a negociar. Tengo amigas muy influyentes que la verdad me ayudan mucho y eso. Y vomitas en todos lados. me ayudan bastante y se los agradezco a ellas porque siempre he tenido amigos muy grandes. Todos mis amigos son de 50 para arriba. No tengo ninguno joven de que eso me ayuda. Me ayuda bastante. El último trabajo fuerte que tuviste fue el hotel, fue el hotel. Qué te dio el hotel? Qué tienes actualmente que te digas? Gracias al hotel? Este conocí a otro conocí a Mariana. Dame la mano a mi también. Marta Figueroa. Ya está. Marta es una. Es yo creo que una de las personas que allá adentro me ayudó a estabilizarme, que era la vida de reality, no la vida real. Sabes? Claro. Y también me dejó que creo que yo pensé que estaba muy mal psicológicamente y varias están mal. Entonces no. No era la más cuerda de todas. Sí, güey. O sea que estoy consciente que lo que pasó ahí se quedó ahí, quedó güey y lo que venía afuera me daba miedo por cómo iban a reaccionar los demás, porque todos pensaban que los amaba y la verdad no. Oye, y para concluir, un de los peores chismes que se han inventado es que tu hermano se robó un anillo de yo también le hubiera robado el anillo. No ese. No, qué? Cómo fue el pedo? En mi compañera le acababan de dar un anillo. Hace eso. Hace sí. Y fue Mark Thatcher. Y entonces en una en un musical, porque invitaban a un chorro de bandas y las de bandas iban como en manifestación. Sí, había. Y en ese pinche programa de sabadaso era globo con frente y gente de manifestación. No, 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 en el lugar de papel tenemos personas. O sea, era muy chingo, muy chingo. O sea, mi jefe decía más y más y más. Más confeti. Esto parezca tanto así mi este licuachelas de tepito. Y entonces en esa ocasión yo me vestí de fresa. No se me olvida porque yo estaba vestida de botarga y ella traía su anillo y estaba vestida también como con una botarga que ya se ponía, pero dice ella que el anillo le quedaba súper flojo. Entonces en el musical se le va, se le pierde, güey, se le, o sea, se le sale. Se le salió volando. Ajá. Y entonces vemos que así, haz de cuenta tú y yo estamos aquí y tú te sales de repente atrás de cámaras y empiezas a buscar como loca algo en el piso. Entonces todos nos sacamos de que güey, qué pedo que qué está haciendo? Porque está ahí tirada corte mi hermano. Para esto, mi hermano se da cuenta que está buscando algo a nuestro jefe. No le gustaba que mancharas el tiro de la cámara. Entonces era güey, no te atravieses, no hagas esa mamada, pinche naco, no, no de chucharrón, no, no, Entonces mi hermano se agacha y pone, se agacha y hace esto y pone la mano en el piso y se cambia de lugar y ya se acerca con ella y le pregunta total. Empieza a buscar el niño y para no hacerles el, el cuento tan largo. Ese día todos nos revisaron güey los que a todos y a todos al público. Lo único que yo creo que nunca revisaron fue a la banda, o sea, porque la banda entraba. Qué bandera? No recuerdo. Yo estaba vestida de fresa, tuvo que haber sido algo de fresa, los tucanes, los tucanes de fresa. No, no, O sea, la banda entraba como con unas, haz de cuenta esto, con ruedas, no sé cómo le llaman, pero una mesa. Ahí metían como los instrumentos, sabes? Ah, ya un case y eso se movía. Entonces cuando termina la banda, pues sacaron eso güey y mis jefes le enseñaron a ella para dónde vuela ese anillo. Ok? O sea, ella pidió de que no quiero ver y quiero ver el video. Entonces vio el video y ella se inventa. El único que no me preguntó fue el lapicito y es el único que se agacha y que agarra algo y él se lo quedó. Cuántos años tenía el lapicito? Diez años. No, mames, un pinche niño. Diez años que va a querer. No vas a ver nada de eso. Para eso, esto te estoy contando, adelantándome de todo lo que pasó. Nos nos catean a todos, nos vamos cada quien para su casa. Era un 14 de febrero porque tuvimos nosotros hasta nuestro intercambio ahí interno de de camerinos. y pasaron los días y entonces Cecilia manda a llamar a mi mamá y le dice que quiere hablar con ella en el camerino. Qué bonito anillo, señora. Regresa, no regresa a la camioneta y nos dice necesito hablar con ustedes y ya viene encabronada güey, ya casi llorando. Es que la señora dice que tú lo agarraste el lápiz y que tiene el video donde tú lo agarraste, pero me lo enseñó y le digo que antes se agacha un oso bipolar, que también teníamos un oso. No, mames, el pantano de Shrek, que no me da cuenta. Salió un pinocho y lo agarró. Se agarra, se agacha también el oso y ella le dice no, pero es que ya me puse la mano del oso y no se puede agarrar nada. Total, dígale a su hijo que si lo tiene, me lo deje en un sobrecito aquí en el camerino y que no voy a decir nada. Y le dice mi mamá, es que de dónde crees que va a agarrar un niño de 10 años cuando se salió a buscar junto contigo para ver si encontraron algo. Pues bueno, ese fue el pedo. Este ya los días una nota de TV Notas con las mismas palabras que le había dicho la señora. También que pincho fuente confiable. Sí, güey, pero la misma señora dio esa nota. Después, cuando ya hice H, porque los dueños obviamente de H eran not musa, que es TV Notas, me dicen la verdad, la que marcó para dar la nota era Cecilia. Y el ambiente que se vivía entre las conductoras era cierto. Después de eso fue asqueroso, asqueroso. Se llevaban mal, pero es que ellos eran muy envidiosas. ¿Quién y quién? Cecilia y Laura. ¡Híjole! Entrarías en picudía. O sea, te voy a ser honesta. No, que muy un ambiente excelente. Excelente ambiente laboral. No, yo jamás he dicho que ahí no había excelente ambiente laboral. Mucha envidia. Sí, mira, yo tenía 18 años y yo tenía hambre de crecer. No, a los 18 años ya sabes cómo se mueve el pinche abanico. Pues no, güey, o sea, simplemente me decían, vas a hacer esto y decía sí, vas a hacer esto, otro sí, te vas a poner una botarga, sí, te vas a aventar del, del alberca. Sí, güey, lo que sea yo lo hago, yo quiero salir en tele y a mí me daban solo cinco minutos, güey, o sea, yo entraba, daba la rutina con mi hermano y me salía y un día me dicen mis jefes, puedes dar un rompecorte? Y yo, huevo que no sabía leer el pronter, güey, y de repente traca, lo leo. Ah, me dieron una entrevista, me dejaron hacer una entrevista, entrevista que es épica, güey, porque le dicen a Laura allí, te vas a poner una botarga de gallina y vas a hacer la entrevista y ella dice no, porque las gallinas no hablan. O sea, y me dijeron a un personaje, no? Y le dice mi jefe, ah, entonces no te preocupes, gomita, hace la entrevista, pero tú te vistes de botarga, o sea, tú sales de gallina y gomita de la entrevista. Y pues salí, güey, leí más o menos como hacían las entrevistas mis compañeros y lo hice, y ya de ahí me empezaron a dar chance. Ya después pido permiso con mi papá para operarme, porque dije ya me están dando cuadro y yo no me tengo que ver al pedo. Sí, porque mis compañeras se ven chidas, entonces yo me quiero ver chida. Ya me opero y así. Y ahí empieza todo el desmadre. Qué pasa? Cuando yo me opero y regreso ya bien tuneada, porque tuvimos un lapso de vacaciones, ella dice en la nota gomita, o sea, en el lapicito se roba el anillo y con eso se compra una camioneta, una casa y gomita se operó. Qué? Qué pide el anillo de Belinda del Cristiano Dalgüey? Pues gabrabios y entonces ahí se armó el desmadre. Y ese sentí que fue el más feo y el ambiente pues era medio pesado. Claro, muy pesado, la verdad. Oye, gomita, me encantó que vinieras al potrero. De verdad, eres una mujer increíble. Gracias. Te admiro mucho. Eres muy trabajadora. Adorada. Muy inteligente, muy carismática y espero que te vaya muy bien siempre. Muchas gracias. Oigan, vayan a comprar mis máquinas del cuerpo porque son las que estoy vendiendo al cine. Las bombichas. Por favor, vayan a mi cuenta de Instagram. Ahí les vendo absolutamente todo. Vendo de todo para todas mis seguidoras, para que se mantengan perrísimas. Gracias por el espacio y espero volver a ver a los de la más larga para que me den chance. Eso. No se diga más. Muchísimas gracias, guomita. Muchísimas gracias. Débora. Nos vamos, chicos. Lompa. Adiós. Adiós. Llegó tu rey, tu caballero. Sean bienvenidos. A mi potrero. Llegó tu rey, el meronero. Sean bienvenidos. A mi potrero.